Es la tercera vez que grabo este vídeo, no es broma, lo hice la primera vez, empecé a hacer piloto tras piloto y me llamaron y me tuve que ir, y luego lo intenté una segunda vez y cuando ya estaba acabando le di sin querer a escape, porque yo el premio de Nobel de Inteligencia este año ya os digo que no me lo llevo le di sin querer a escape y perdí todo, ¿vale? toda la lista como la llevaba entonces, este es el tercer intento de hacer este vídeo si no sale ya, no lo estaréis viendo, ¿vale? entonces es un poco absurdo que diga todo esto si lo estáis viendo es que ha salido voy a hacer un esfuerzo, porque en el intento anterior, en cada piloto me tiraba 3 minutos y medio explicando mi justificación así que lo que voy a hacer ahora es justificarlo ahora, antes de empezar y luego con cada piloto, lo volveré a hacer, porque es que me conozco, es que para qué voy a mentir la clave de este vídeo, esto no es un ranking de qué pilotos son mejores que otros, ¿vale? eso sería otro vídeo esto es qué pilotos me gustan más a mí que otros en mi orden de favoritidad, que no es una palabra que existe, la que se usa favoritismo pero a mí no me gusta y prefiero favoritidad, porque es una decisión que acabo de tomar hace 15 segundos voy a poner los pilotos que mejor me caen, peor tal, bueno, vais a ver la lista ahora mismo, ¿vale? entonces, es una lista totalmente subjetiva voy a coger a cada piloto y lo voy a poner en un tier marker, que se llama porque es una forma muy moderna de decir categoría o cuadraíto, ¿vale? que es la palabra técnica que yo voy a usar probablemente a lo largo del vídeo así que nada, lo normal es que no estéis de acuerdo conmigo si estéis de acuerdo conmigo me va a sorprender, porque, joder, es súper personal y va a haber cosas que digas, ¿cómo puedes poner a ese tío ahí? o, y a este aquí, si este es mejor que ese ya, porque no los estoy catalogando por calidad los estoy catalogando por lo bien que me caen a mí, ¿vale? como veis, tengo aquí el Mini Drivers F1 2019 Tier List Marker, ¿vale? y he hecho unas categorías, esto de la plantilla de Mini Drivers la hizo un suscriptor, que fue el que me dio la idea del vídeo y, de paso, pues lo hago con esta plantilla porque así os recomiendo Mini Drivers que es la webserie en la que he hecho una mano a Daco con los guiones, ¿vale? supongo que todos conocéis los Mini Drivers y si no, de verdad que os los recomiendo voy a coger a cada pilotito y lo voy a ir arrastrando a una de estas categorías he creado la categoría amor para pilotos a los que quiero muchísimo siento un amor, puede ser racional y racional pero siento amor hacia ellos pilotos que me gustan mucho no llegan al amor, pero me gustan mucho pilotos que me gustan ya os digo que esta categoría seguramente sea la que más llena esté porque yo soy una persona llena de amor y lo reparto por la parrilla pilotos que me, o sea, no me gustan pero tampoco me disgustan o sea, quiero decir no me gustan mucho pero no me molesta su existencia, ¿vale? entonces en el me habrá unos pocos y en no me gustan seguramente haya poquitos, ¿vale? pero bueno, vamos a ir viéndolo conforme arranque el vídeo bien, vamos a empezar a ver cuánto tardamos Alex Albon esta nos da por forma alfabética, ya os lo he dicho Alex Albon me gusta, es un piloto que me gusta acaba de empezar pensaba que iba a estar en los me antes de empezar la temporada pero me está gustando no llega a gustarme mucho porque lleva tres carreras cuatro carreras en Fórmula 1 y no me ha dado tiempo a sacar una conclusión seria ya sabéis que en mi primer año de rookies doy el margen para que se vayan a me gusta mucho o no me gusta no me y tal así que por ahora me gusta si sigo haciendo así de bien subiría pronto aquí pero a mi mismo se queda en me gusta Alex Albon tiene mucho más futuro del que me esperaba y mira que lo he visto en categorías inferiores pero no esperaba que lo fuera a hacer tan bien tan pronto en toro rosso Valtteri Bottas estoy yendo muy rápido ahora mismo me voy parezco de hecho Valtteri Bottas Valtteri Bottas le meterían me porque para mi casi siempre ha sido me pero me está gustando su inicio de este año entonces creo que Bottas cuando tiene confianza y cuando no tiene de compañero a probablemente el mejor piloto de este siglo rinde bien entonces teniendo en cuenta que acepta su papel que hace una labor de equipo bastante buena aunque a vista del aficionado no es una maravilla verle me parecería injusto meterle en me no me parece un piloto me me parece un piloto que me gusta también te digo que estaría aquí en la línea ¿vale? pero si tengo que inclinarme hacia uno de las dos del me o de me gustan aunque solo sea por su inicio de temporada y por y por la habilidad que ha tenido para sacrificar o sea por por el labor la labor de equipo que ha hecho por su por su compañero creo que merece estar en pilotos que me gustan no sé es un piloto que me gustaría tener en mi equipo de escudero ¿vale? hay que ver si puede luchar un mundial de verdad o no y este año por ahora va líder entonces le meto en me gusta Pierre Gasly me duele meterlo no me gustan porque Pierre Gasly no es un piloto que no me guste quiero decir no espera si digo que no es un piloto que no me guste es que si es un piloto que no me guste nada igual le metería en me pero es que como está tan sobrevalorado y creo que no es justo que esté en Red Bull Pierre Gasly es un tema complicado muchos diréis le meten no me gustan seguro pero es que para que no me guste un piloto tiene que pasar algo bastante raro entonces le meto en me no me gusta ni creo que sea justo que esté en Red Bull pero las circunstancias le han sonreído y él está ahí y bien creo que Sainz merecería más estar en Red Bull e incluso creo que Kiviat ahora mismo aunque solo fuera por experiencia en Formula 1 tendría mejores resultados en Red Bull que Pierre Gasly es cierto que Kiviat es algo inviable con la de cosas que le han pasado pero le meto en me porque creo que todo esto tampoco es culpa de Pierre Gasly vale o sea quiere decir que le ha estado en el momento adecuado en el sitio adecuado ya está y bueno poco a poco parece que en Bakú se intuía que se volvía a meter por lo menos sexto que es donde debe estar luego es verdad que el coche se rompió pero por lo menos donde debe estar pero claro no sé si es por la mejora que llegó el coche que ha separado a Red Bull más de la zona media o porque de verdad Gasly ha mejorado entonces vamos a seguir viendo la temporada si acaba compitiendo con Verstappen puede subir aquí pero por ahora para mí se queda un piloto que me no me levanta nada no no esperaba nada de él ni le veo a la altura de otros rookies que han entrado en los últimos años vea ser Leclerc Verstappen Russell que luego hablaremos de él no le veo ese ese aura ganador que les veo a a otros tíos que han ganado estos últimos años en en Formula 2 con Giovinacci me pasa algo parecido que con Gasly lo que pasa es que como está en Alfa Romeo y no en Red Bull no está en uno de los equipos punteros se nota menos pero es un piloto que me nunca me ha gustado especialmente Giovinacci no le he visto nada especial otro caso de piloto que en Formula 2 y GP2 no le vi al nivel de otros nombres como he dicho antes me sorprende mucho que esté ya en un equipo como Alfa Romeo en un equipo de media tablita serio digamos y creo que su mayor ventaja es ser italiano y que Ferrari está desesperada por tener un piloto italiano y creo que eso le ha ayudado mucho en su carrera deportiva pero sinceramente veo otros muchos pilotos que se han quedado fuera de la Formula 1 actual que con ese mismo volante le pondrían en más aprietos a Kimi Raikkonen así que no, no sé nunca me ha convencido Giovinacci nunca me ha parecido esa gran promesa italiana que me han querido vender vale me pasa un poco lo mismo que con Gasly no, no no me he creído nunca esa gran esa gran trayectoria que se les preveía así que le dejo en me Román Grosjean es un piloto que siempre me ha gustado mucho o sea en serio un piloto que siempre me ha gustado mucho pero lleva unos años que es injustificable y ya no sé si meterle en piloto que me gusta y ya o piloto que me o sea me preguntas en 2015 o 2016 si Grosjean está aquí no llega aquí vale pero si estaría aquí me preguntas en 2017 igual estaría aquí pero me preguntas ahora y no sé si meterle aquí o aquí justo en la línea e inventarme una categoría nueva una categoría que se llame Román Grosjean vale no lo sé es complicado le voy a dejar el piloto que me gusta porque sigo pensando que es un tío rápido pero es que está muy por detrás de Magnus en estos últimos años es que me ha dejado de gustar con los años o sea yo soy una persona que cambia mucho de gustos también te digo si hago este vídeo dentro de un año igual cambia todo por eso no quería hacerlo pero bueno me dieron la idea y me parecía graciosa entonces no sé dónde meterle o sea quiero decir creo que este es el último año de Román en Fórmula 1 como siga así vale y veo mucha pinta de que no va a cambiar entonces sí me gusta y creo que es un tío que ha sido rápido lo que pasa es que su mente es muy débil y le cuesta lidiar con la presión de sus compañeros pero no puedo ponerle me porque no me genera indiferencia como puede ser es que la Poco Gasly y yo en ese me genera indiferencia es que el me que sería ni me gusta ni me digusta le metería aquí me duele me duele porque siempre me ha gustado Grosjean pero y en Lotus creo que fue un pilotazo y prometía muchísimo a pesar de para 2012 y de algunos fallos puntuales que tenía pero le veía bueno pero no puedo decir a mi que Grosjean me guste o sea es que le dejo en me vale ya está ni me gusta ni me digusta me pero ya te digo me preguntas en 2015 y es que estaba aquí estaba aquí Hamilton me gusta mucho Hamilton no llega al nivel de amor porque es una categoría que ya veréis que pilotos pongo yo soy una persona extraña pero es imposible que no te guste Hamilton aunque te guste más Vettel te guste más Alonso te guste más quien sea Hamilton es top 3 de este siglo de largo es más top 2 de este siglo de largo bueno venga metemos a Sumaker en el siglo XXI en el siglo XX siempre el debate si no metemos a Sumaker en el siglo XXI es top 2 vale junto con Fernando Alonso es lo mejor que ha dado pero como este ranking no es de mejor o peor piloto simplemente por carisma por actitud por sacar décimas por tener ese aura especial que tiene Hamilton que a mi muchas veces me pone muy nervioso esa actitud de Mr. Wonderful que lleva por la vida pero coño hay que reconocer que genera afición y necesitamos más tíos así en Formula 1 porque aquí no sobran aficionados entonces Hamilton me gusta mucho me gusta mucho vale es un piloto que me gusta mucho es que es que ha mejorado mucho con los años es que ha tenido una evolución muy buena no solamente es que tenga el mejor coche es que es el mejor piloto y cuando el coche no está a la altura por lo que sea en un fin de semana puntual del Ferrari llega a él y pone esas 3 o 4 décimas que hacen falta para ganar y eso lo tienen muy poquitos pilotos entonces para mi Hamilton me gusta mucho y creo que es complicado que si de verdad te gusta la Formula 1 Hamilton no te gusta vale me cuesta comprender Nicolás Hulkenberg mucha gente dirá le ponen no me gusta seguro porque siempre está haciendo chistecitos en Twitter de que tiene menos podios que mi abuela pero Hulkenberg me gusta o sea quiero decir que yo haga chistecitos y que me haga gracia su situación de que no haya ganado nunca un podio que la verdad que es curioso y que piense que en Formula 1 no ha demostrado lo buen piloto que es porque me dirás que ganó Le Mans en 2015 2016 no me acuerdo fue 2015 que ganó Le Mans que muy bien que estoy hablando de Formula 1 vale que es otra movida es un piloto que me gusta pero creo que me hubiera gustado meterle aquí pero es que nunca le he visto nada creo que le ha faltado demostrar más en Formula 1 creo que es verdad que no tiene nunca coches para conseguir podios pero coño sus compañeros su compañero por ejemplo Pérez en estos últimos años antes de que entrara en Renault si consiguió algún podio que otro tuvo esa tuvo esa es mejor piloto de Formula 1 Pérez que Hulkenberg pero a lo mejor es mejor piloto Hulkenberg que Pérez no sé creo que la Formula 1 no ha llegado a demostrar todo lo que puede dar de si Hulkenberg es cierto que tampoco ha tenido nunca un coche ganador eso es importante decirlo entonces es un piloto que me gusta porque siempre te va a dar un rendimiento siempre te va a rendir un poquito más de lo que da el coche es un tío que oye te lidera la zona media de clasificación sin parpadear sin ningún problema si no tiene algo de mala suerte o le pasa cualquier cosa que le pasan muchas también pero no le puedo meter en pilotos que me gustan mucho y como es un piloto que me gusta le critico tanto y a veces digo joder Hulkenberg que flojito aquí pero porque me gusta si no me gustara si estuviera en el me o sea yo vine a hacer una mala carrera y me la pela porque es que no me esperaba nada de él pero de Hulkenberg siempre espero cositas entonces es un piloto que me gusta pero me gustaría que me gustara más Robert Kubica no he dicho que la sección de amor sea justificable ni irracional ya he hablado varias veces de Kubica en este canal y los que seáis más jovencitos a lo mejor no entendéis porque hay un grupo de gente de mi edad y más mayor que quiere tanto a Kubica que admira tanto a Kubica Kubica era Kubica parecía que iba a ser uno más en la lista Betel Alonso Hamilton vale tú le veías en 2008 en 2009 y era muy bueno es que tenía mucho ritmo en serio ese tío era muy bueno es una lástima lo que le pasó y era un carisma y era todo un país era el piloto polaco era no sé levantaba algo transmitía algo especial transmitía ilusión ver a Robert Kubica caía bien no sé por qué pero caía bien Kubica y era y parecía que iba a ser la hostia y parecía que iba a estar ahí que iba a llegar a un grande y que iba a competir por mundiales y claro luego le pasa el accidente hace ese comeback espectacular y regresa a la Fórmula 1 ahí la historia era preciosa es verdad que se está torciendo todo un poco vale y ahora el coche no ofrece un rendimiento para sacar ninguna conclusión pero encima en el duelo con su compañero de equipo está muy mal vale Russell le está ganando por bastante entonces es complicado vale es complicado justificar esta decisión evidentemente yo por ejemplo reconozco que ficharía antes a cualquiera de estos a lo mejor para mi equipo que a Kubica vale aunque por Kubica siente amor porque soy una persona racional y Kubica me jode decirlo pero está poniéndome difícil seguir creyendo que está en condiciones para estar en Fórmula 1 por méritos propios y no por dinero vale pero aún así por todo lo que ha significado Kubica para mí por ser uno de los pocos pilotos que cuando yo he estado totalmente cegado por la Alonsomanía y yo solo veía Alonso 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 Kubica Baton eran de los pocos que yo me fijaba más allá de Fernando Alonso por haber conseguido eso yo le tengo que poner en categoría de amor y su historia quedará para el recuerdo siempre la de cómo ha vuelto a la Fórmula 1 pase lo que pase este año es cierto que puede hacer daño a su reputación esta temporada y yo lo dije antes de empezarla pero aún así que haya tenido los huevos de poner en juego su reputación solo por el hecho de demostrar que podía volver a mí por lo menos me enamora cuánto llevaré de vídeo seguro que llevo 80 minutos no quiero mirarlo voy a mirarlo es muchísimo Kibiat me gusta mucho no tiene explicación no lo sé mira no sé no me preguntes en serio no me pide justificar todo nadie me está hablando lo sé soy consciente déjame Kibiat me gusta mucho no sé me parece que se trató muy injustamente en Red Bull muy injustamente en Toror Rosso y con un piloto desmoralizado lo normal es que se hubiera colgado un olivo con lo que era pues a Kibiat se tenía que haber colgado un olivo que no se haya colgado un olivo para mí es una actitud que tiene que estar aquí en me gusta mucho vale ya está no sé es increíble lo que han hecho pasar al pobre Kibiat vale por el factor Verstappen que es verdad que es buenísimo pero joder es que Kibiat se llevó todas las hostias fue un poco un poco injusto Kibiat me gusta mucho que queréis que os diga me gusta mucho nunca he sabido justificar por qué me gusta tanto Kibiat pero es una de esas cosas que te gustan y ya está y te sientes un poco culpable pero te gustan y no quieres tampoco justificarlas en exceso es como el Trackmania el Trackmania me gusta mucho probablemente haya como 150.000 juegos mejores pero me gusta el Trackmania pues ya está ya está me gusta mucho punto seguimos en serio es que si no me tiro media hora con cada piloto y no quiero y creo que ya vamos por 20 minutos así que esto va a ser molado Charles Leclerc le metemos en categoría de amor y me sorprende que haya subido tan rápido aquí antes de empezar la temporada le metería un piloto que me gusta mucho pero viéndolo bien que se ha adaptado a Ferrari a nivel de ritmo y que ya está compitiendo con Vettel cara a cara que no ha necesitado proceso de adaptación le tengo que meter en amor o sea pero no le meto por sus temporadas esta temporada de Ferrari y la temporada anterior en Alfa Romeo le meto porque le llevo siguiendo más o menos desde GP3 GP3 Formula 2 y tal y su forma de pilotar su forma de ganar arrasando recuerda a pilotos muy 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 grandes y creo que Leclerc está llamado a ser uno de los nombres del siglo XX de la Fórmula 1 de los primeros 50 años de la Fórmula 1 creo que vamos a ver a un tío o sea en Leclerc y en otro señor que pondré aquí que ya podéis sospechar quién deposito mis confianzas de que alguien pueda superar a Lewis Hamilton en mundiales porque creo que Hamilton se va a comer a Sumacres y todo sigue así a Hamilton a Sumacres me da igual en mundiales si veo un nombre o dos que pueden conseguir esto es el de Charles Leclerc y el de otro señor que pondré aquí más adelante le veo mucho futuro es de esta gente que es que lo ves le ves que va a ganar en cada ojo pone win-win vale es como Charlie Sin la canción esa de By Win es buenísima si no la habéis visto buscarlo By Winning Charlie Sin es muy gracioso lo hizo un tío es muy muy gracioso iba a Charlie Sin hasta arriba de coca eso está feísimo pero el vídeo es gracioso Charles Leclerc amor siento amor por él ya está no sé insisto no quiero tirar en media hora justificando cada cosa pero es que le veo eso le veo ese aura ganador que te hace mantener los ojos pegados a la pantalla y justificar levantarse a las 5 de la mañana para ver un gran premio a Australia Kevin Magnussen no me gusta Kevin Magnussen es que no me gusta es que me parece un piloto rápido y probablemente es un piloto que en mi equipo pues oye si no fuera más guarro que un moco le tendría pero es que es muy guarro es que es muy guarro Magnussen es que no conoce límites y a veces hay que frenar y no sé me pone muy nervioso la actitud de de Magnussen de esto es mi barrio y hago lo que quiero no me gusta Kevin Magnussen y creo que ya no es tanto su culpa probablemente es la culpa de la FIA que no le sanciona nunca yo no entiendo si el padre de Magnussen está metido en la FIA o que pasa o en dirección de carrera hay esta el padre de Magnussen con una navajilla mirando mal al que tiene que aplicar las sanciones porque no me explico que a este muchacho no le caiga nunca nada es cierto no me iba a decir este año está siendo bastante flojito pero creo que el otro ya hizo una guarrada el otro ya tuvo guarrada con Hamilton en Bakú en los libres aunque hay Hamilton también se pasó un poquillo no sé es muy guarro y un día va a provocar un accidente grave creo que nunca llega a provocar un accidente grave de verdad porque el resto de pilotos tienen cabeza pero no me gusta es un tipo de piloto que no me gusta en Fórmula 1 y me flipan los pilotos agresivos y con talento y Magnussen es un piloto agresivo y sinceramente creo que tiene talento pero no tiene límite vale y un piloto agresivo es bueno cuando sabe ser agresivo y cuando sabe que no tiene que ser agresivo y la línea entre ser agresivo y ser un guarro muy delgaita pero existe vale hay pilotos que son muy agresivos y que es una delicia verlos pero el caso de Magnussen no es este Lando Norris me gusta no le llego a meter en me gusta mucho pero le metería es más le meto porque os explico me gusta mucho por su carisma es cierto que me parece que lo subieron muy pronto a Fórmula 1 y lo he dicho varias veces creo que la temporada quizá en Fórmula 2 no merecía este ascenso tan rápido a Fórmula 1 pero las circunstancias de Fernando Alonso pirándose imagino que las han provocado pero me gusta mucho o sea creo que le veo mucho talento no le veo ese aura ganador tan grande que tiene Leclerc pero si le veo que transmite esa sensación de que puede ganar mundiales vale esa no se hay veces que ves carreras de F2 ves carreras de GP3 ahora F3 todavía ha empezado pero va a empezar ya ves estas competiciones ves categorías inferiores de lo que sea y dices joder es que ese muchacho tiene pinta de que puede lleva así haciendo un rato y no se que significa ese muchacho puede ganar puede ganar muy fuerte se les ve vale se les ve y a Norris el resto de los que se les ve se les ve y a ganar se les ve con talento vale así que le meto en pilotos que me gustan mucho tengo muchas expertidades puestas en Norris si no me la satisface que por ahora lo está haciendo bien puede bajar aquí perfectamente de la excepción así que este puesto es muy peligroso peligrosillo pero lo dejamos ahí Checo Pérez me gusta mucho infravaloradísimo en serio es increíble lo que hace Checo Pérez con coches que no están para estar donde él está muchas veces la diferencia que le está sacando este año al Ancestrol es sonrojante a mí me da vergüenza desde mi casa que es en Tirad Troll o sea me parece buenísimo el Sergio Pérez en serio tuvo la mancha aquella de esa temporada 2013 en McLaren donde todo lo hizo casi mal todo tampoco es que el coche fuera una maravilla pero todo le salió mal y le hizo un poco daño a su imagen pero creo que ha mejorado mucho desde entonces y me gusta mucho no siento amor por Checo Pérez pero me gusta mucho y creo que ahora mismo a día de hoy con un coche ganador si podría dar muchas alegrías pero me temo que esa temporada en 2013 le cerró muchas puertas una lástima pero es un piloto que me gusta mucho y para mí se queda ahí Kimi Raikkonen me gusta mucho también a Kimi Raikkonen le podrá poner un día aquí y otro día aquí ¿vale? es muy complicado así que le dejo me gusta mucho porque últimamente me está gustando me flipa Kimi Raikkonen sin presión el mejor Kimi Raikkonen que yo recuerdo es el del regreso en Lotus esos años fueron la hostia ¿por qué? porque no tenía presión nadie le pedía ganar es verdad que ganó incluso carreras pero nadie le pedía ganar Kimi sal pásatelo bien no tienes la presión de ganar el mundial ok I believe you y salía a correr y disfrutaba y ahora lo está haciendo en Alfa Romeo este año sin la presión de Ferrari sin que le digan que va de segundo tal y lo va a hacer de puta madre ya lo está haciendo de puta madre pero lo va a hacer mejor a cada carrera porque Kimi Raikkonen sin presión es una bestia ¿vale? lo único que le ha fallado siempre es esa presión y ganó el mundial por lo que lo ganó porque al final Hamilton y el Noso se mataron entre ellos pero si le hubiera tenido esa presión en ese mundial de estar luchando por ese campeonato igual no lo hubiera ganado no lo sé ¿vale? pero esa temporada lo hizo muy bien por supuesto pero es un tío que con presión nunca ha destacado sin embargo cuando no tiene presión es una delicia verlo es un piloto rapidísimo o sea increíble Kimi Raikkonen me encanta me representa y luego su carisma y su personalidad está fuera de todas dudas es lo más curioso que hemos tenido en la Fórmula 1 en los últimos 20 años así que tiene que estar en la categoría de me gusta mucho Daniel Ricciardo es amor es lo que siento por Daniel Ricciardo me gusta muchísimo ¿vale? me gusta desde que debutó no sé le he visto siempre no le he visto esa aura tan ganador como a otros pero si me ha caído siempre muy bien es difícil que te caiga mal Ricciardo es un personaje entrañable a veces puede ser para gente demasiado pesado demasiado payasete pero a mi eso personalmente me gusta así que le meto en la categoría de amor encima creo que es un piloto buenísimo ¿vale? un piloto que con un coche ganador podría luchar por mundiales Red Bull ha estado cerca de serlo varios años pero nunca ha llegado a dar ese pasito y creo que ha luchado por cosas que el coche no le permitía igual que Verstapp en los últimos años entonces para mi Ricciardo está en la categoría de amor ¿vale? un piloto es que siento amor y me encanta Ricciardo y me encantaría verle en un Ferrari en un Mercedes para ver que podría hacer creo que la decisión de Renault no le va a salir tan bien como a Hamilton es la de Mercedes pero el tiempo dirá ojalá me equivoque porque me gustaría mucho ver a Ricciardo con un cacharro que pueda luchar por un mundial creo que lo podría hacer muy bien y que probablemente veríamos al verdadero Ricciardo ojo eh porque a Ricciardo le vemos super happy super tal porque tampoco tiene la presión de ganar un mundial que decíamos antes con Jimmy Raikkonen pero si la tuviera saldría la personalidad de verdad de Ricciardo que ha salido alguna vez en algún duelo con Verstappen y mola porque es ese equilibrio entre humor y no me toques la cola ¿vale? o sea está muy bien me gusta Ricciardo me gusta muchísimo me gusta más que mucho así que le meto en la categoría de amor George Russell le meto en me gusta mucho pero puede acabar en la categoría de amor perfectamente porque le veo muchísimo talento igual no le veo tan 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 sumamente ganador como puede ser Charles Leclerc pero la temporada que hizo el año pasado en Formula 2 fue espectacular Lando Norris era el que todo el mundo hablaba y fue Russell el que ganó con bastante solvencia me gusta me gusta una lástima este año con Williams que es muy complicado evaluar ya lo hemos explicado con Kubica pero lo que le está haciendo a un tío que es verdad que ahora mismo Formula 1 es como si fuera un rookie vale Kubica porque la Formula 1 de cuando Kubica se fue a la de ahora no tiene nada que ver pero que esté con un piloto como Kubica que es uno de los que más talentos han tenido en este siglo le esté pasando por la oreja creo que no se dice así pero que le esté dando un buen bañito como se lo está dando es importante es cierto que Kubica con mano y media pero aún así ojo y me quedan cuatro y esto se está haciendo muy largo Carlos Sainz me gusta mucho me gusta mucho es lo que nos queda en España para que no sigan echando las cargas en abierto pero me gusta mucho vale en serio creo que no tiene tanto talento como mucho de la parrilla pero creo que lo suple con trabajo y con esfuerzo y eso me genera empatía y cariño vale o sea creo que Carlos Sainz probablemente en talento no esté en top 10 pero en trabajo y esfuerzo que hace para suplir ese talento sí y al final la Formula 1 es también trabajo y esfuerzo Nico Rosberg ganó en 2016 no por ser mejor que Hamilton sino por esforzarse más y porque Hamilton estuvo flujo vale también se tienen que juntar las dos cosas entonces eso ha tenido en un piloto me gusta vale y creo que Carlos Sainz que considero que tiene menos talento que Norris con su experiencia y tal debería quedar por delante este año y si no me decepcionaría pero Carlos Sainz es un piloto que me gusta mucho Nascestrol no me gusta lo siento el primer año de rookie ya sabéis que lo doy de margen y si consiguió el poder pero a mi eso no me vale como buena temporada el segundo año en 2018 le ganó masa vale si queréis seguimos hablando pero le ganó masa y 2019 le está pintando la carita a Pérez de una manera un poco insultante vale que Racing Point gracias a su padre hoy en día existe y no es Manor 2.0 vale lo entiendo pero eso es mérito del padre de Stroll no de Lance Stroll y entiendo que si el padre compra un equipo y su hijo es piloto de Fórmula 1 le meta vale lo entiendo no me gusta pero lo entiendo lo comprendo pero teniendo en cuenta que ese hueco lo podría estar ocupando de una forma muchísimo más competitiva Esteban Ocon no me gusta Stroll hace que me guste menos vale así que le tengo que meter ahí y me quedan dos muy curiosos Sebastián Betel y Max Verstappen empezamos con Verstappen que creo que estaba antes Verstappen siento amor vale siento amor me parece una bestia Verstappen junto con Leclerc cuando os decía antes el otro señor que tal veo que entre estos dos se pueden comer el mundo en la Fórmula 1 en los próximos años y tengo muchas ganas de verlo de verdad tengo muchas ganas de ver a los dos luchando por mundiales que tengan cacharros para luchar por mundiales Leclerc ahora lo tiene lo que pasa es que tiene un equipo que se autoboycotea de vez en cuando y Verstappen vamos a ver Red Bull con Onda si sigue evolucionando o que pasa ahí porque hay movida no hay movida para mal por ahora hay movida porque simplemente acaban de empezar y ya está y estas cosas pasan pero tengo muchas ganas de verle luchar por el mundial y creo que tiene muchos años por delante para hacerlo que es lo más importante así que le meto aquí en amor y Vettel siempre es complicado catalogarle vale le voy a meter en piloto que me gusta mucho pero reconozco que me ha decepcionado en los últimos años digamos sobre todo 2018 me decepcionó muchísimo y este hice de 2019 no me está corrigiendo esa idea aún así me gusta mucho creo que 4 mundiales no se ganan por casualidad creo que es un piloto muy bueno pero a veces me deja esa sensación fría de creo que podría haber dado más es complicado vale es complicado catalogar a Vettel pero me gusta mucho reconozco que me preguntas esto en 2010 o en 2012 cuando le levanto a los mundiales a Alonso y le pongo aquí no le pongo aquí vale pero he madurado racionalmente y eso no era culpa de Vettel vale ya está hay que pensar un poquito y joder es que es un piloto muy bueno y me gusta mucho aparte que aunque como piloto me haya fallado estos últimos años me haya decepcionado como persona me parece un ejemplo vale un tío que normalmente los errores que comete se los achaca a sí mismo no busca excusas pide perdón cuando se equivoca tú ha tenido fallos muy gordos como lo de Evacuo en 2017 con Hamilton que me parece lo más feo que le he visto a un piloto de Formula 1 en mi puta vida tengo un vídeo hablando de eso pero me gusta me gusta me gusta la actitud de piloto y de persona y de profesional que tiene Vettel en la Formula 1 es las antípodas de Hamilton vale es un tío reservado un tío que no tiene internet sociales vale es una movida totalmente distinta y me gusta ese contraste a veces echo de menos que está al nivel de Hamilton porque ahora mismo creo que Hamilton le ha pegado un sorpaso a nivel de calidad muy grande pero confío en que puede recuperar y si no llega al nivel de Hamilton ponerse cerca vale al menos quiero pensar en eso para que tengamos un y queda así vale queda así no lo voy a volver a leer todos otra vez pero ya veis como queda la lista ahora le haré una capturita o algo y la pondré en algún sitio o la pondré en miniatura del vídeo y si queréis pasarme por Twitter vuestras vuestros tier list makers de estos con vuestros pilotos con las categorías que queráis vale aquí puedes escribir lo que quieras aquí puedes poner los Jodis Efter de la actualidad ¿sabes? puedes poner lo que quieras aquí o sea hacer listas si pasármelas por Twitter y las veo y las comentamos pues de puta madre me dejáis en comentarios aquí en YouTube lo que queráis siento que el vídeo se haya hecho tan largo pero era muy complicado hacer esto cortito vale es que es que no soy una persona que le gusta decir pongo esto aquí ¿por qué? por mis huevos ¿sabes? me gusta justificar un poco lo que digo entonces hemos tenido que hacerlo así voy a ir cerrando ya recordando lo típico que me sigáis en Twitter like suscribíos Instagram seguidme en cambio de marcha que ahí estamos con 3 vídeos a la semana sé que aquí está más parado pero en cambio de marcha eso no para no hay freno va loco y ya está es que tengo un montón de canales de YouTube tengo un montón de cosas tengo muchas más cosas que tiempo y eso está mal no hay un montón de cosas no hay un montón de cosas